¿Dónde anda Sofía Ventimilla? Póngala en pantalla, si es tan amable, por favor. Autoridades competentes de la poda de árboles del Parque Ecológico. ¿Dónde anda mi querida Sofía Ventimilla, por favor? Hola Sofía, llueve a esta hora en la ciudad de Quito y realmente está complicado el tráfico de clima. ¿Qué parte estás? Adelante contigo. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Sí, la verdad, cuando llueve inclusive es mucho más complicado poder transmitir. Sin embargo, ya estamos con ustedes. Es preciso informarles lo que sucede aquí en el sector del Agatazo, en el sur de la capital, en la intersección de las calles Pílalo y Sosoranga. La comunidad comenta que en esta esquina a toda hora, durante todos los días, hay accidentes de tránsito, precisamente por la falta de señales de tránsito. Inclusive hace pocos minutos nosotros fuimos testigo de un roce entre dos vehículos, precisamente por la lluvia. A veces la gente también tiene mucha menos paciencia y no esperan a que pase uno o otro vehículo para poder cruzar. Miren cómo cruzan, cómo esquivan en esta intersección. Las dos vías están en dos sentidos de circulación y es un sector muy, muy transitado de aquí del sur de la capital. De allí la insistencia de la comunidad por solicitar señales de tránsito para esta zona. Inclusive para los peatones hay un parque en esta zona y es realmente muy complejo poder cruzar. Todos los días se exponen a sufrir accidentes de tránsito, para lo cual entonces vamos a hablar con uno de los representantes del barrio para que por favor nos comente hacia cuánto ustedes solicitan las señales de tránsito. Y luego vamos a comentar también que ya han venido a colocar varios de los palos para poder colocar estas señales de tránsito. Vemos ahí un hueco también encementado. Sin embargo, no hay una respuesta efectiva. Sí, muy buenos días. Pues en primer lugar quiero agradecer la concurrencia de ustedes y esa buena colaboración para hacer un reclamo justo que nosotros tenemos por los tantos accidentes que están existiendo en nuestra ciudadela. El día sábado, los dos últimos, digamos los tres últimos voy a dar a conocer. El día sábado fueron tres vehículos que ahí están las pruebas de los vidrios, todo eso, el día sábado. El día domingo se terminaron dos carros, nos tumbaron el poste que son para los semáforos, el poste de la luz y el poste del pare. Hace unos 15 minutos usted vio otro choque, hubo en este momento. Entonces, la empresa... Discúlpeme, señor, mire ahí cómo en las imágenes vamos a ver cómo se quedan, miren cómo todo el tiempo pitan y se quedan a distancias muy, muy pequeñas porque ni siquiera nadie sabe cuál es la calle prioritaria y cuál es la intersección que más bien debería esperar cuando los otros vehículos vienen. Y también, señor, veo que es muy complejo este giro por todas las direcciones que se pueden realizar aquí. Eso también complica aún más. Miren la velocidad en que va ese carro blanco. Sí, justamente este es el peligro. Y el pedido también a los señores conductores, seamos más prudentes en las esquinas, no porque estamos en la vía principal tenemos que pasar sin darnos cuenta. Ahora, el ofrecimiento de la empresa de sistemas de mejorización es que nos ofrecieron colocar para el año 2018, en los primeros, el primer trimestre del 2018. Hasta el momento no hemos tenido una respuesta concreta. Nos tienen engañando. Nos vamos a reclamar. Hacen unos huecos, se olvidan, después vinieron a poner los postes. El sábado y el domingo que hubo un choque, se reclamó nuevamente. Ahora, ayer mandaron a hacer un trabajo. Y así nos mantienen. Ayer hablé con el ingeniero, me dijo que están haciendo una base peatonal y que no han traído todo el material. Dejaron nuevamente en medio hacer. Entonces, es el problema que tenemos y pedimos que nos concreten y sean serios en el ofrecimiento. ¿Para qué razón nos dan el documento que estamos aprobados? Le agradezco. Es una información muy importante. Aquí vemos también a toda la comunidad junto a mí que solicita el semáforo, las señales de tránsito. Ustedes pueden ver en pocos minutos lo complicado que es circular por este sector. Y no es posible que desde casi el año 2016, 2017, la comunidad esté solicitando los semáforos. Y miren cuánto tiempo ha pasado y lo único que consiguen es uno de los postes y unos cuantos trabajos que poco ayudan a la movilidad también de los peatones. Es importante decir, señor, por favor, le pido se acerque a mí para que podamos ver la gran fila de carros y las imágenes con las que vamos a dejar estudios para que miren esos dos vehículos a punto de chocarse. Aquí en la intersección de las calles Pilaló y Sosoranga es imperante que las autoridades, por favor, coloquen las debidas señales de tránsito para aquí el sector del Agatazo. Con esa información, Roberto Cés, continúan con más.